¡Suscríbete al canal! No seas ridículo este nuevo, ya te lo pagaron. En Vertis 211, Colonia de Octores, aquí en la Cuauhtémoc, Vertis 211, ahí está la Profedet, y ahí metes tu denuncia y se la van a dejar cayetando a tu patrón. Entonces, si a estas alturas del año te están diciendo, no, que esperan a salir bien, la chica, nada de eso. Vas y les metes la denuncia y ahí se las puedes dejar irineo. También puedes denunciar por teléfono, si no tienes chance de ir a Vertis, 555709-3233, extensión 4001, o al 800-911-1877. O por correo electrónico también, si se les hace más fácil, a esa dirección que aparece en pantalla, que es, a ver, quítale ahí el bug, el paritos, que es orientacionprofedet.stps.gob.mx, ahí pueden mandar su denuncia. Tienen hasta un año para denunciar la falta de pago del aguinaldo y los patrones que no lo entreguen en tiempo y forma, los pueden montar desde 4,800 hasta 481,000 pesos, ¿no? Ahí para que lo tengan presente y exigen sus derechos como es debido. Oye, aunque esperamos el aguinaldo durante todo el año, es muy común que en lugar de aprovecharlo en algo útil, se vaya como llegó, ¿no? Y algunos consejos para que no se les vaya a ir como hago entre los dedos, los tenemos para ustedes. ¿Eres de los que espera diciembre con muchas ganas para recibir el aguinaldo, pero no te dura ni dos minutos en la cartera? Estos tips podrían interesarte para hacer un buen uso de este recurso. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, antes del 20 de diciembre, todos los trabajadores tuvieron que haber recibido su aguinaldo, el cual equivale al menos de 15 días de salario mínimo. Es como el Santa Claus de los y las trabajadores que así como llega, se va. De acuerdo con un estudio de mercado de la consultora Cantar, así destinamos este recurso en México, por ejemplo, en ropa y calzado, además en la cena o en las fiestas de fin de año. En tercer lugar, lo dedicamos al pago del hogar, en cuarto a viajes y por último al pago de las deudas. Porque tener un poco más de lana en la cuenta de banco puede hacer que nos dejemos ir como hilo de media con las compras. Así que aquí te van unos tips que, de acuerdo con expertos en finanzas personales, te ayudarán a administrarlo mejor. Punto número uno, hacer un presupuesto, ver cuánto tengo y cuánto debo. Es aquí hacer una lista de lo que se va a consumir, tomando también en consideración lo que se tiene que pagar, préstamos, hipotecas, financiamientos. Punto número dos y uno de los más importantes, pagar las deudas. Si tú en estos momentos tienes más deudas que ganas de seguir festejando, bueno, pues ataca entonces las deudas, pon los pies sobre la tierra. Es decir, trata de liquidar la mayor cantidad posible de tu deuda para que en el 2023 entres con una liquidez mucho más tranquila, mucho más solvente. Pero no te asustes, la recomendación es que se destine un 30% del aguinaldo a saldar las deudas, comenzando por la más pequeña. Liquida tu deuda desde la más pequeña hasta la más grande, para que te vayas motivando y te vayas dando cuenta que quitarte de deudas sí es posible. Como tercer punto está el ser mesurados con las compras. Ser muy mesurados en el consumo, en torno a comprar, adquirir lo necesario, y ya con ello tomar en consideración lo que nos sobra para poder entonces comprar lo que se requiere para estas festividades. La Profeco también señala que destinar una parte del aguinaldo al ahorro no salvará de mucho porque después de diciembre continúan los gastos fijos del año que comienza, por lo cual hay que ser previsores para enfrentar la llamada cuesta de enero. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.